Muy buenas tardes. Haremos un breve resumen técnico respecto de los principales índices, es decir, de Estados Unidos, tanto el Standard & Poor's como el índice tecnológico QQQ. También analizaremos el Eurostock y el IPSA chileno. Empezamos con el Standard & Poor's, donde vemos que tiene una resistencia bastante consolidada en zona de 2.800, lo que además es un Round Number. Esta zona ya fue rechazada en el mes de octubre, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre y también lo fue el mes de febrero. Por ende, nosotros estamos procurando ir bajando exposición a medida que nos encontramos en la zona de resistencia. Si esta zona de resistencia es vulnerada y las medias móviles comienzan a subir y cortar al alza las medias móviles de largo plazo, podría actuar como soporte que acompañase la directriz alcista, dado que la ruptura de los 2.800 podría proyectar horizontes, o sea, objetivos de inversión alcista bastante interesantes. En último término, incluso lo que significa toda esta dimensión de 500 puntos. Por ende, nos encontramos en una zona que, en caso de ser vulnerada, primero va a ser muy probable que lleguemos al máximo histórico y que también podamos ir más allá. Pero todo sujeto, por supuesto, a, como comentaba, romper los 2.800. Y como eso es un evento que depende de muchos factores, preferimos abstenernos parcialmente de estar invertidos en esta zona o de aumentar el porcentaje de inversión o disminuir los de liquidez y mantenernos cautos a lo que pueda pasar a ver si vamos a romper esta resistencia que ya, como comentaba, es de largo plazo o la va a rechazar y va a volver a buscar alguno de estos promedios. En el caso de las tecnológicas de Estados Unidos, para continuar con Estados Unidos, vemos que mantienen un canal bajista desde julio, el cual fue vulnerado a principios de febrero. Sin embargo, se perdió en la normalidad alcista que venía desde mínimos de diciembre, básicamente desde el día luego de la caída de Navidad. Esto nos sitúa, al igual que en Santa Lampulsa, en una zona de resistencia y también donde es necesario tener menor exposición, dada que las probabilidades de ruptura son menores, como lo comentaba anteriormente en el gráfico de Estados Unidos. Sin embargo, la media de 200 vías se encuentra bastante cercana al precio de la línea amarilla, lo que podría actuar como soporte y ayudar a que se rompa el nivel marcado, que en este caso no es un round number como en el Standard & Poor's, que es el 2800, sino que ya esto sería más simple llegar al 180, pero todo sujeto a lo que pueda ser el Standard & Poor's. Luego, en Europa, vemos la regularidad del canal bajista similar a la del Nasdaq desde mayo, o sea, todo lo que fue el año 2018, donde vimos incluso que se perdió la regularidad bajista y alejándose la tendencia bastante del promedio en todo lo que fue la crisis del último trimestre del 2018. Sin embargo, y al igual que todos los índices mundiales, han visto un fuerte repunte, en este caso prácticamente de 400 puntos en Europa, sin embargo, seguimos estando en la zona alta del canal bajista. Esta situación también nos invita a pensar en un posible recorte, dado que nos encontramos en un canal bajista, sin embargo, se rompió la zona de resistencia marcada en verde, lo que podría actuar como soporte y también potenciar nueva subida. Ahora, si es que esto es así, el objetivo a cumplir es del ancho del canal, por ende, podríamos estar pensando en los 3.500 puntos del Eurostock de romper dicho canal bajista. Por el momento, preferimos bajar exposición en Europa hasta que la ruptura del canal se consolide. Y por último, Chile y el IPSA. Vemos también el mismo canal bajista que en todos los índices anteriores, sin embargo, aquí ya fue vulnerado, antes que Europa, y luego de romper, ha realizado el pullback correspondiente, y luego ha lateralizado lo que podría ser un spike, un spike en channel, es decir, una subida pronunciada, luego un canal, para luego volver a hacer otra subida, de una magnitud, lo que nos podría llevar incluso a los 5.700 puntos, pero todo esto es sujeto a mantenernos sobre los 5.240, que es la zona donde hemos visto pisos y también techo. Esto nos podría llevar incluso en un principio a 5.500 y en extensión a 5.700. Como les comenté anteriormente, todos estos sujetos, a no volver al canal bajista, a no perder la zona de soporte, y tampoco a perder las medias móviles. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.